Ocurría en San Antón a la luz de la memoria para todo el pueblo llano, aquí se cuenta la historia Era Florencio Guillén encargado de la hoguera de aplicar bien el mechero y que la llama prendiera No era la hora convenida y un hombre aguarda su puerta ¿Qué te ocurre, buen amigo? Espero enciendas la hoguera No tengo con qué taparme, busco calor y cobijo que el fuego de San Antón pueda encontrar alivio Siempre la prendo a las cuatro, lo marca la tradición cuando viene el pueblo entero a honrar a nuestro patrón Temblaba el hombre en la calle, la vista la ermita eleva y en las pupilas del pobre, el santo se le refleja No espero a la autoridad, el alma se me congela y ya enciende la cerilla, que sea lo que se quiera Hoy no pasarás más frío, ahora mismo te calientas Los dos se quedan callados, mientras que las llamas vuelan El hombre le da la mano con un gesto de nobleza Florencio sigue el camino y de la plaza se aleja Los cofrades temerosos hasta la alguerica llegan Porque no es la hora indicada, para que arda ya la leña Y se acercan al mendigo, le preguntan al armado Quién ha sido el insensato, el autor del desatino Fuiste tu pobre infeliz, quien se atrevió a encenderla No, que ha sido un hombre bueno, de los que honran Villena No ha cumplido su misión, no fue desde mi descuido Ya la luz lleva en el alma, por socorrer a un mendigo No, que ha sido un hombre bueno, de los que honran No, que ha sido un hombre bueno, de los que honran